Radio y Televisión Glock presenta Bienvenidos con Bachuche, vamos a divertirnos con sus bachuaventuras. Bachuche, han visto a Bachuche, lo vi por allá, a no por acá. ¿Alguien se llama? ¡Pues allá voy! Bienvenidos, estamos nuevamente en este espacio que se llama... ¡Tanto amor con Bachuche! Y Annali, ya estoy nuevamente con mi bachu amigo profesor, el licenciado Cuperto Alfonso Zamora Bernal. ¡Hola bachu amigo! Hola bachu, buenas tardes. Ya lo conocen, el otro día estuvimos platicando, pero es que yo me quedé con unas dudas y por eso te traje otra vez en este espacio. ¿Qué te parece que te pueda yo preguntar? ¿Me dejas? Claro que sí. Muy bien, bueno, la primera pregunta es... No me digas que con el puro amor en el corazón te va a alcanzar para pasar tantos problemas que pasan en la vida. Yo no sé muy bien de eso, pero a veces sé que, por ejemplo, hay reglas. ¿Tú tienes que seguir reglas? Así es. Aunque seas el director. Así es, también tengo que seguir reglas. Y si te ponen unas reglas como cuadrado, así que dices, chispas, ¿cómo le haré aquí? ¿Tú eres de los que dicen, no, me voy a quejar y me atravieso en las calles y eso? No, 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 no. Ya sabía. Es que luego dicen que son los maestros, pero no todos los maestros. A ver, los maestros son todos, pero yo pienso que son diferentes. Él es el licenciado Cusberto. Otro puede ser el maestro Edgar Vargas, saludos. Así. Entonces no podemos decir los maestros. Yo pienso que los maestros verdaderos de amor y paz trabajan de una manera, otros no, tal vez, ¿verdad? Así es, todos trabajamos de diferentes maneras. Todos trabajamos dando y trabajando por los niños, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo en ocasiones con lo que el gobierno nos dice y con lo que los papás incluso también llegan a hacer en las escuelas. Es como cuando tu mamá te dice, lava los trastes y tú, no, tengo muchas ganas. Entonces tienes que lavarlos. Así es, doctor. A lo mejor querías hacer otra cosa y te tienes que ir a lavarlos porque sabes que es por tu bien y entonces tú tienes que obedecer. Así es. Pero tienes que encontrar un camino, ¿cómo? Sí, tenemos que buscar caminos para llegarle a los papás, para llegarle a los incluso hasta los mismos maestros para sacar mejores niños. Es como un ratoncito que tiene que encontrar la salida en un laberinto. Así es. Ustedes tienen que encontrar la salida. Así es. Tenemos que buscar la manera para que el papá entienda, para que los maestros entiendan, los niños entiendan de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que tenemos que dar como resultado. ¿Y tú crees que a lo mejor a veces haya maestros que se enojan mucho porque les ponen muchas reglas que no les gustan y entonces se ponen enojados y entonces el amor que sienten por los niños no lo pueden tener todo el tiempo? Sí se enojan, pero también terminan haciendo las cosas porque saben que esa es la mejor manera para darles resultados a los niños, darles la mejor oferta a nuestros chicos de trabajo y de mejores resultados. En ocasiones tenemos papás que no nos apoyan o autoridades que tampoco nos apoyan. O no, porque no te escuchan. A ver, primero dime, ¿no te oyen? Tú les dices, quiero hablar contigo y te dicen no. No, porque son cuadrados, son cuadrados. ¿Sí te oyen? Sí, muy poco, muy poco, pero sí nos oyen. ¿Sabes qué me gusta a mí? Cuando las personas, los jefes, son respetados y queridos. Me gusta mucho eso. Si no, pues como que no me gusta. Entonces entiendo que un jefe respetado y querido es el que oye. Sí, también ese jefe respetado es porque te apoya y te propone. Porque hay quienes no te apoyan y no te proponen, ¿no? Pero hay quienes sí te ayudan a ver, tenemos ese problema, vamos a buscarle esta alternativa, vamos a buscarle esta otra alternativa. Ah, es como cuando mi mamá dice, a ver, sí hay que lavar los trastes, pero antes ya nos explicó que todos vivimos ahí, que todos ensuciamos y que hay que lavar, ¿no? Así es. Y a lo mejor cuenta que tú digas, oye, pero es que yo noto que este jabón no limpia bien. Así es. Y entonces tú propones un jabón que es mejor. Así es. Y a lo mejor la mamá dice, ah, no me había dado cuenta. Y los hermanos, sí, sí es cierto, mamá. Y lo cambia. Así es. ¿Estaría padre? No, y está mucho mejor, ¿no? Porque entre más opiniones haya, vamos a dar un mejor resultado. Y no, a lo mejor son muchísimos, muchísimos, muchísimos maestros y no pueden oír todas las opiniones. Pero pueden ser que la mayoría se parezcan. Claro, y las consensamos. Y ya de ahí tomamos la mejor alternativa para dar un mejor resultado. Es que ando viendo si estudio para maestro, pero me han dicho que estoy muy joven para pensar en eso. No, pero es una carrera excelente. ¿De verdad? Muy bonita. Qué bonito. Pues me gusta mucho platicar contigo. ¿Algún recado que le quieras mandar a alguien? A un maestro, a unos papás, a los niños. Que todos unidos vamos a trabajar mejor. Todos unidos vamos a dar mejores resultados. ¿Somos un equipo? Así es. ¡Pachuba! 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 Bueno, pues ya nos vamos. Sí, porque este espacio es un espacio dedicado para ti. Para ti que nos estás escuchando, porque aquí el protagonista eres tú. El que nos escucha, el que se une con nosotros, el que trabaja desde su propio lugar. Siendo papá, siendo maestro, siendo alumno, no importa cómo. Lo importante es tratar de comunicarnos y de llevar lo mejor de nosotros a donde estemos. ¿Verdad, Machuche? Sí, Anali. Ojalá que sigamos juntos mucho tiempo. Gracias, Pudberto. Y los espero en la próxima emisión de Dando Amor Poco, Machuche y Anali por Radio TV CROC. ¡Muam, muam, muam! Radio y Televisión CROC presentó